Lo que más me ha gustado de participar en Bici Laguna es que es como una comida familiar, pero con gente que no conoces, porque es un día que quedas con desconocidos al principio y te vas con la sensación de haber comido con la familia. Es una cosa muy curiosa.